La octava ley educativa de la democracia, y al igual que las anteriores, llega sin consenso. Eran los gritos de los diputados que se muestran en contra de la ley CELA, gritos de libertad desde un bando, que encontraba los aplausos del otro. Una ley que muestra las dos España representadas en el Congreso, PP, Ciudadanos y Vox, han sido los principales precursores del no a la LOMLOE, que han presentado una enmienda que podría salir adelante si Esquerra se abstuviera. Aunque los independentistas catalanes no se muestran partidarios. También el partido regionalista Cantabro, Coalición Canaria y la CUP votarán en contra. Desde Vox rechazan esta norma porque, según el diputado murciano Joaquín Robles, condenan a estas clases sociales a recibir en la escuela una papilla infame que cercenará toda posibilidad de promoción social. Esta lamentable ley, la más sectaria y a la larga la más peligrosa para nuestra nación, consagra todos los dogmas de la ideología progre. Otro murciano, Javier Sánchez Cerna, ha defendido la nueva ley CELA, detallando las enmiendas introducidas por Podemos para fortalecer la LOMLOE. Para blindar la educación pública, para impulsar la etapa educativa 03 y para corregir la segregación social del alumnado. Frente a la postura de PSOE y Podemos se han manifestado PP y Ciudadanos con un rechazo frontal a esta nueva ley que ataca, señalan, a la religión y a la escuela concertada y que golpea el artículo 27 de la Constitución de Libertad de Elección de Centro. Un proyecto que destierra el derecho de los padres a elegir la educación y el centro educativo en el que escolarizar a sus hijos. El derecho a la educación se puede lograr a través de la red pública, a través de la red concertada, que son redes complementarias, porque la subsidiariedad, por mucho que les pese, es totalmente contraria al espíritu de la Constitución. Que Ciudadanos va a votar no con las dos manos, así, a esta ley. Porque es un barro. Porque su tramitación ha sido inoportuna y de dudosa garantía democrática. Porque supone la demolición del sistema educativo. Porque comporta una peligrosa bajada de nivel y porque conlleva la coacción de derechos fundamentales de todos los españoles. Todavía quedan formaciones que no han aclarado su voto, mientras que el BNGA y Teruel existe, se abstendrán. Si finalmente sale adelante en la votación de esta tarde, todo apunta a que la ley será aprobada en febrero, tras pasar por el Senado. Y ustedes han decidido el negocio y el secesionismo. Tenemos muy pocas esperanzas de que esto se pueda arreglar.